Enclavada en la zona suroeste de Sierra Gorda, se encuentra la zona arqueológica Ranas. Por su ubicación, Ranas resultó ser de suma importancia para el mundo prehispánico, puesto que era una zona de control de accesos. Parajes extentos de sauces y neblina distinguen este lugar, en las cumbres de la Sierra Queretana. Un conjunto de edificaciones de las que sobresalen algunos templos y canchas de juego de pelota son los que sobreviven de esta antigua zona que fue habitada entre los años 200 y 600 después de Cristo hasta los años 1000 de nuestra era. Ranas fue una zona muy codiciada por los indígenas prehispánicos, por su explotación y comercio del cinabrio y por las rutas comerciales que los habitantes controlaban. Según los encargados de la zona arqueológica, solo está al descubierto el 12% de todas las edificaciones de esta antigua ciudad, ubicada a pocos kilómetros del Pueblo Mágico de San Joaquín, en Querétaro. Con información e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex. Gracias. 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 Gracias.